¿Qué es suceso? Ragazzo mío, ragazza mía Bienvenidos a una edición más del Estudiambre En esta ocasión vamos a preparar el espagueti En esta ocasión le vamos a preparar un espagueti Es una receta sencillísima Que podemos... Y lo he soltado Venga tu madre Mira tu madre Bueno, vamos a quitar esa entonación de acá Medio, medio, pues según italiana Pero me está saliendo muy argentina Nos encontramos aquí en la cocina de Doña Galletas Como pueden ver tenemos tres cámaras Traemos producción ahora, traemos producción Estamos pues en esta cocina Porque vamos a hacer un espagueti Algo simple, algo que puedes hacer En la comodidad de tu casa Con los ingredientes más básicos que puedas tener en tu casa Es un espagueti rojo Yo sé que les va a gustar Acompáñenme en esta receta Y comenzamos Bueno, los ingredientes para esta receta son fundamentalmente el espagueti Yo tengo aquí espagueti del número 5 Tengo 200 gramos, 100 gramos por persona Tenemos también aceite de oliva Puede ser aceite vegetal de cualquier tipo Aceite de canola, aceite de maíz, aceite de... ¿Sabes cómo? Aceite de cualquier tipo Tenemos aquí pimienta molida Tenemos paprika Tenemos sal Tenemos orégano Ay, se me colaron las hierbas finas Estas no Por lo pronto hierbas finas no Tenemos cebolla, ajo, crema Además tenemos por acá Este, puré de tomate Tengo yo 400 mililitros o gramos Como le quieras llamar, es igual Esto es básicamente dos latas de puré de tomate Pues si estás cocinando para una sola persona Pues vas a tomar la mitad de las porciones Comenzamos con esta receta Espero que les guste Yo sé que les va a gustar, es que... Es la mejor receta del mundo Y como primer paso, pues lo básico sería Poner el espagueti a cocinar, a cocer Lo que vamos a hacer es poner agua a hervir con sal Eso es todo lo que hay que hacer Una cucharada, dos cucharadas Pondríamos, ¿qué? Una taza por cada 100 mililitros o dos tazas La verdad es que es indiferente Siempre y cuando el espagueti al final de cuentas Quede cubierto Ay, qué rico Mira ¿Te acuerdas cuando se jugaba a un juego de unos picadientes así? Y que los, acá los ponía, ¿no? Y los soltaba ¡Venga tu madre! Y tenías que sacar Pero sin mover los demás Pues tapero ese juego Me acordé porque se parece el espagueti a esa madre Pues bueno, hice un cagadero aquí Bueno, en fin, vamos a poner a cocer el espagueti Y como primer paso es Prender la estufa Una Yo le voy a echar unos, dos, tres vasos de estos de agua Hola, ¿me estoy viendo? Ok Le voy a echar un vaso Tres vasos Y muy importante Yo aquí tengo otra sal Que no es la que tengo acá Pero le vamos a agregar unas cucharaditas de sal En este caso Una Dos Tres Podríamos decir que tiene mucha sal Pero realmente Pues no tiene mucha sal Es solo con fines de que Se coza el espagueti Y que Absorba un poquito de sal No la va a absorber toda Así que Despreocúpense por el hecho de que Tenga mucha sal su espagueti Por lo pronto Vamos a partir alguna verdura Para continuar con esta receta Que es muy sencilla la neta Yo siento que La cagué porque es demasiado sencillo O sea Es demasiado sencillo Pero es un estudiambre Fin de cuentas Pues entonces Ahora muy poquito el video Pues ¿Tú me entiendes? Y no va a haber Si mezclin Es el pedo Pues Bueno Primero que nada Vamos aquí en este lado a limpiar Pues el cagadero que hice Mira Todo por hacer esa madre de 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 Del pinche juego ese No hay culpa Bueno Vamos a retirar todo esto Acá del centro Para empezar a partir Lo que tenemos que partir por acá Tenemos media cebolla Ponemos por acá Y vamos por un cuchillo Ok Ya tenemos nuestro cuchillo Tenemos nuestra cebolla Tenemos nuestros Dos dientes de ajo Yo le voy a poner tres Porque yo soy cochino Le voy a poner cuatro Cuatro dientes de ajo Dos por persona Y voy a partir esta cebolla Le voy a limpiar Le voy a limpiar El rabito Le voy a limpiar El rabito Y le voy a limpiar Todas las orillas Para empezar a cortarla Vamos a partir Esta cebolla En julianas Cortamos este pedo Así como Como en círculos En medios círculos Y ya vamos a tener La línea de la cebolla Entonces vamos a proceder Ahora A cortar la contraparte Para que se hagan cuadritos Montamos cuadrito Y ya tenemos la cebolla Y ya tenemos la cebolla picada No es necesario Que esté super ultra mega picada Para pelar los ajos Mucha gente Yo he visto que batalla mucho Para pelar los ajos Es un procedimiento muy sencillo Vamos a agarrar este Que está completamente Cubierto de cáscara Para hacer eso Simplemente tenemos que Partirle las orillas Al diente de ajo Cortárselas Y con eso ya vamos a tener Una apertura Para poder realizar Este procedimiento Que es más o menos así Agarramos el cuchillo Así de esta forma Y apretamos el ajo Ahorita vamos a picar También el ajo En cuadritos Y vamos a continuar El agua Ya no tarda en hervir Un lindo día Ya sea que estés haciendo esto En la mañana En la tarde O en la noche Es una gran receta además Tú puedes disfrutar esta receta En la mañana En la tarde O en la noche Si es una noche Puedes comprar pisita Es una gran receta Para pizza El mismo proceso Que con la cebolla Cortamos de un lado Y luego del otro Y hacemos cuadrito Sale 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 A mí en lo personal No me molesta mucho Que el ajo No esté picado Muy ultra fino A mí no me molesta El sabor del ajo No me molesta Que esté en mi En mi comida Habrá personas Que les guste Que no Que ni siquiera Se mire el ajo Pues vamos a Empezar la salsa Que es verdaderamente Muy simple Vamos para acá entonces Vamos a ver este pedo Por acá Y vamos a prender Nuestra sartén Aquí está El encender Ahí está Ahí prendimos El sartenzón Y vamos ahora A utilizar Nuestro aceite de oliva Este es El propósito Del aceite de oliva Agregamos aquí Una capa Tranquilona Nomás que cubra El sartén Ok Retiramos el aceite Porque ya Ya no lo vamos a Bueno vamos a aprovechar Que está hirviendo Ya el agua por acá Y vamos a agregar El espagueti Ya está hirviendo Por acá Como pueden ver Ahí le echamos la sal Todo bien Y vamos a agregar El espagueti Es probable Que quede Por fuera De la cazuela Pero esperen Un poquito Y va Va a irse aflujando Poco a poco La parte de abajo Se va a aflojar La parte de abajo Y la van La van Pues la van Incorporando Me entiendes La van metiendo Por no poner Palabras acá Que saquen De contexto La situación Observa Observa Vamos a mezclar Van a incorporar Extrañamente Si se metieron Todos Si me salió La mecánica Entramos los fideos Lista la cazuela La sartén Le vamos a freír Nuestra cebolla Y nuestro Ajo Entonces Vamos a colocarlos En la sartén Y vamos a empezar A sofreír Yo le digo Sofreír Realmente Los chefs Dicen Sal Saltear A mi lo que me gusta Es hacer este Mira Y pues nada Nada especial Le das aquí Le das allá Aquí se está llenando Ya de burbuja Una burbuja Que puede llegar A desbordarse En este caso Tenemos que estar Muy atentos Porque hay que De la cebolla Porque hay que destapar Principalmente La cazuela Para que baje Esa burbuja Esa burbuja La destapamos Y baja la burbuja Vamos a esperar Un poco más Que siga hirviendo Y que siga Friéndose este pedo Hay que estar Hay que estar muy atento Con la cebolla Cuando se ponga Transparentosa Cuando se empieza A caramelizar Porque viene Un paso Importantisísimo Para la salsa De nuestro Espagueti Quitamos tapa Eliminamos Burbuja Efectivamente Oye Pasé de italiano A argentino Y de argentino A comentarista No Mira tu Mira tu Mira tu Madre Ya Se acabó el fuego Hice un cagadero Raza No lo hagan en casa No jueguen Con su cocina Es importante Tener un trapito Húmedo Siempre por ahí Que les eche la mano Bueno ya tenemos Nuestra Aquí Nuestra cebolla Con ajo Ya se está Sofría Ya se está Friendo Vamos a agregar Nuestra Salsa de tomate En nuestra mezcla Con una cuchara Pues Onda Para poder rascar El plato Porque somos Estudiambres Pues No podemos dejar nada Vamos a incorporar La salsa de tomate O el puré de tomate Yo digo que es salsa Porque viene condimentado El puré El puré que nos venden En las tiendas De conveniencia Pero bueno Sale Ahí estamos pendientes Vamos a A mezclar Venga tu madre Se me usaban los cables Pero si me explico Pinche sentido arácnido No me falla Así que Todo estuvo bien Voy a bajar a este espagueti Para que se esté cociendo Acá tranquilo A fuego medio Tranquilón Es a fuego medio Le vamos a agregar Pimienta Le vamos a agregar Pimienta A nuestra salsa La neta Se le debe agregar Una cuchara Pero echenle Más o menos Una cantidad Pues Dece gente Que ustedes ya Digan A mi me gusta Con poquita A mi me gusta Con mucha 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 Ustedes saben Ese pedo Ustedes saben Le vamos a agregar También orégano Oreganito A mi no me gusta Moler mucho El orégano Ustedes saben Que tanto Le echan también Yo le echo Más o menos así Y lo muelo Un poquito Nomás para que agarre Olor a orégano Que tenga Un buen taste Vamos a esperar Entonces a que quede El espagueti Y ahorita Continuamos Bueno raza En este momento Ya tenemos lista Nuestra salsa Como pueden ver Aquí ya está Pues burbujeando Muchísimo Así que vamos a agregarle Nuestra crema Son 200 mililitros De crema O 100 mililitros Por cada Porción Más o menos Son dos cucharadas Bien copeteadas De normales De soperas Vamos a agregarle Esta cremita Ahí va una Y ahí les va La otra No es mucha crema Simplemente es para que agarre Pues cremosidad Si me entienden Bueno vamos a agregar Esos 200 mililitros De crema Solo para que agarre Un poquito de color Y sabor Y cremosidad De la crema Y vamos a agregar Ahora si Es tiempo de agregar Nuestra paprika Vamos a agregar Pues una media cucharada Muy tranquilón Nomás para que Agarre Pues color Un poquito Que recupere el color Que perdió Al agregarle Nuestra crema Y además Realce los sabores En general De esta salsa Y ya estamos Por terminar Esta receta Nada más Falta que Este el espagueti Y vamos a pasar A emplatar Siento que se me olvida algo Si Se me olvida agregarle Un poquito de sal Para que Parece que le eche mucha Pero es poca Porque sal fina Evita en usar En exceso La sal fina Yo casi no la utilizo Pero pues en esta ocasión Como es Algo muy medido Muy muy exacto Pues decidimos Utilizarla Vamos a checar Nuestra espagueti Yo creo que ya está casi listo No, no yo creo Ya está casi listo Claro Ya está lista Esta salsa ya está lista Pa Yo ya Lo voy a dejar Un ratito aquí nomás Unos 30 segundos Y le apago Porque esta madre ya Ya Está más lista Que tu prima ¿Me entiendes? Bueno Los veo en un momento Vamos a pasar a emplatar A degustar Espero que les guste Bueno raza Les voy a explicar El proceso de colado También Del espagueti La neta Es que no lo iba a poner Porque yo veía Un poco de más Explicarles que hay que Colar la pasta Pero Pues Se los voy a explicar De una vez Para que lo tengan claro Simplemente poner Nuestro colador En En Fregadero A mi me gusta Guardar un poquito El caldo Del jugo Del espagueti Para Por si me queda Un poquito Espesa la salsa Le agrego un poquito Un poquito De este jugo Así que vamos a apartar Un poquito De este caldo Jugo Concentrado Etcétera Como le quieran llamar Vamos a apartar Un poquito Y ya lo demás Es simplemente agarrar Nuestro espagueti Y ponerlo Dentro de nuestro colador Que previamente pusimos En el fregadero Ya voy Me veo elegantísimo Con el Con el humito Así no Así me explico Vamos a Esperar un momento Y continuamos Con el emplatado Y el degustado Que bella mañana La verdad Bueno raza Entonces ya tenemos Aquí la salsita Ya tenemos aquí El espagueti Y llegó la hora De emplatar Mi parte favorita Vamos a apartar Esta salsita Un poquito para acá Y ahorita Vamos a empezar Por la pasta Vamos a colocar En este caso La mitad De la pasta Que hicimos En esta ocasión La vamos a poner Aquí en el medio En el medallas En el prestas En el centrito La vamos a poner aquí Y vamos por nuestra salsa Que vamos a agregar Con amor Tiene que ser Con amor Güey Va a quedar preciosa Vamos a agregar Aquí Vamos a agregar Bien cachondo Y ya tenemos Nuestra pastita Pero yo tengo Un detalle especial Tengo un detalle especial Aquí Quesito parmesano Ustedes como estudia Hambre Pueden ponerle El queso Que se les quedó En el refri Que ya se secó Mucho La neta Todavía sirve Básicamente El queso parmesano Es eso Es queso viejo Por ejemplo Este tiene Varias semanas Leí la etiqueta De noche Que decía como No sé 30 semanas De reposo Quiere decir Que nada más Lo único que hacen Es lo dejan secar En un lugar Donde no se echa a perder Siempre y cuando Obviamente Tu queso Que está en el refri No tenga hongos Y la madre Lo puedes utilizar Como queso parmesano Este está cerradito Vamos a abrirlo Quitamos su sello De seguridad Colocamos su tapa Nuevamente Y por la parte Que está agujerada Vamos a agregarle A nuestra pastita El queso parmesano Ya nomás Para cerrar este detalle Mira Vamos a agregarle Este detallito Un detallón Y vamos a poner Un detallón Tantito queso Nomás Así nomás Para que agarre Tantito sabor Vamos a poner Un toquecito De queso parmesano Nomás Para que no quede Así me explico Así tantito Queso No le echen mucho Porque se va a laver El sabor Ya estuvo Me fui Me fui De fundido Norteño En esta ocasión Le voy a agregar Unas hojitas De 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 orégano Quiero que se vean Unas hojitas Así de orégano Encima Quiero que se vea Elegante Andale Andale Eso le faltaba Andale Andale Ya va aprendiendo El video show Y tú también Estás aprendiendo Y bueno Ya tenemos emplatado Pero Esperen un poco No podemos Este De gustar esta madre Si nomás Necesitamos un Mira Ah Ah Ya estamos aquí Vamos a abrirle Vamos a abrir Vamos a abrir Una botella De Doña Galleta Pero Estar lindo Mira Doña Galleta Compra este vino Pero No le gusta Que se lo agarre Ya estamos listos Esta es una situación Elegante Vamos a A disfrutar Este Este espagueti Con un Un vinífero Como diría El compa Roche Pero Starling Es de mi mamá A tu madre Si un cagadero We Eh No quiere abrir Pa Ahí está Me tronó Tan perro El vinito Este Vamos a servir Una copa Mira Tiene esta tierra Esta madre Que estaba clavado Estaba bien clavado En la cena Me gusta Me gusta Me gusta Se escucha bien Verga Como en las películas Se escucha Sacamos el tenedor dorado Porque Dorado es El 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 sazón Pues Y vamos a proceder A degustar Un poco De Nuestro platillo Les estoy hablando Bien sexy No Me estoy poniendo Bien cachobado Vamos a probar Esta madre De una manera Sagaz Buena onda Está un poquito salado Porque se me hace Que le puse Un poquito Más de palmesano De lo normal Pero bien fuera Una disculpa Por la ASMR Lo que pasa Es que Sej Y una vez Pasado el bocado Copita de vino Ay Que delicia No quisiera despedir Este video Porque realmente La estoy pasando Muy bien De haber vuelto A grabar Este tipo de videos Está buenísimo Este pedo Háganlo en su casa Es una receta barata La pueden hacer Con menos ingredientes Pero Les recomiendo Que la hagan así Como le hice yo Sin más preámbulos Me despido Muchas gracias Por seguir apoyando Les mando un beso Un abrazo Y continuemos Con esto que se llama El niño El niño Show Cheers Salud El fraco El fraco No se quiere meter Aquí En el vaso Un calabón Chau 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 Gracias por ver el video.